Si no te importa nada yo paso de ti, si me es endureciendo tu corazón, si te amargo sabe ya tu beso. Si no te importa nada yo paso de ti, si me es endureciendo tu corazón, si te amargo sabe ya tu beso. Como una fina se clava y así se me clavó tu amor, caí en el fondo de mi arma y me ha llenado al corazón. Y así te digo mi vida, quiero tener tu pasión, no te mangas de mi vera, quémame con tu calor. Y aunque el sol me ilumine, yo espero el momento del anochecer, para estar contigo y ver amanecer. Me amando. No sabe de mí, si no te importa nada yo paso de ti, si me es endureciendo tu corazón, si me es endureciendo tu corazón, que amargo sabe ya tu beso. No sabe de mí, si no te importa nada yo paso de ti, si me es endureciendo tu corazón, si me es endureciendo tu corazón, que amargo sabe ya tu beso. Ay, esperando paso el día, ay, esperando que regrese, va a buscar tu piel con la mía, y besarlo eternamente. Ay, esperando paso el día, ay, esperando que regrese, va a buscar tu piel con la mía, y besarlo eternamente. No sabe de mí, si no te importa nada yo paso de ti, si me es endureciendo tu corazón, que amargo sabe ya tu beso. No sabe de mí, si no te importa nada yo paso de ti, si me es endureciendo tu corazón, que amargo sabe ya tu beso. No sabe de mí, si no te importa nada yo paso de ti, que amargo sabe ya tu beso. ¡Gracias! ¡Gracias!